¿Usted cree que los radicales están quedando afuera de las listas? Mire, Juan, yo no creo que me haya escuchado una sola vez usted a mí expresar malestar por cargos o por lugares en las listas. Yo no... no es eso lo que he reclamado. Ni siquiera mis reclamos han estado dirigidos al PRO, han estado dirigidos a la conducción de mi propio partido. Sí. Exigiendo que cumpla con aquello a lo que se comprometió cuando se celebró este acuerdo. Como se trataba de un acuerdo que reunía fuerzas que piensan distinto, un acuerdo plural, ¿se acuerda qué decíamos? Sí. Y esa era la riqueza del acuerdo. Bueno, la Unión Cívica Radical tenía que hacerse cargo de las diferencias. Y en el caso de no ganarlas paso, ya que no había habido un acuerdo programático, tenía que reclamar la conformación de un ámbito de discusión interno en el que cada una de las fuerzas pudiera hacer oír su opinión antes de que se tomen las decisiones más trascendentes. Esto es lo más normal, es lo que ocurre en cualquier frente político, sobre todo cuando se reúnen fuerzas que tienen diferencias entre sí. Bueno, mi partido no lo ha hecho. Creo que si hubiera reclamado este espacio, el PRO no hubiera tenido inconvenientes en conformarlo. Y si hubiera existido, la Unión Cívica Radical hubiera podido hacer conocer sus opiniones respecto de muchas decisiones que se tomaron y que seguramente luego de conocida la opinión de la Unión Cívica Radical no se hubieran tomado. Y la realidad ha demostrado que algunas de estas decisiones fueron equivocadas porque hubo que rectificarlas. Bueno, usted sí ha criticado, o por lo menos lo escuché en algún momento, a Ernesto Sánchez José Corral, presidente del UCR. O sea, ellos como líderes, digamos, del UCR, ¿cree que no están dándole o están peleando por ese lugar que merece el UCR? Bueno, la conducción de mi partido, con la mejor intención seguramente, creyendo que por no haber ganado las PASO estábamos obligados en la situación propia del convidado de piedra, han actuado de la manera esta, yo creo que es muy equivocada, que no ayuda a Cambiemos, pero además que no ayuda a la sociedad. Hay varias decisiones que no se hubieran tomado. Respecto de Ernesto Sánchez no me puedo hacer cargo, porque él no representa a la Unión Cívica Radical. En todo caso, si cumple algún rol entre la Unión Cívica Radical y el PRO, por decisión del PRO. ¿Usted cree que la UCR tiene que seguir en Cambiemos? Bueno, mire, mientras existan las razones que justificaron su existencia, usted recordará, cualquier razón se explicaba entonces en la Unión Cívica Radical que teníamos que reunirnos con organizaciones políticas que tuvieran diferencias con nosotros, que eran las que tenían que ver con aventar los riesgos que se cernían sobre la República. Y yo creo que sí, mientras subsistan estas circunstancias, sí. Tradujeron unas declaraciones mías que no son demasiado exactas, por lo menos no reflejan exactamente mi intención. O sea, usted dice que todavía la UCR tiene que ser parte de Cambiemos. Mientras no desaparezcan esas circunstancias, que yo creo que no han desaparecido. No desaparecieron. No, no, todavía no han desaparecido. Ahora, con respecto a las listas, ¿a la UCR no le interesa estar en las listas? Por supuesto, no somos testimoniales. Claro. No somos testimoniales. ¿Y tienen, digamos, espacio para estar? Quiero aclarar esto, quiero aclarar esto. No somos testimoniales. No debemos ser testimoniales. Porque si uno quiere influir en la decisión, tiene que ocupar determinados espacios institucionales para poder influir en la decisión. Claro. Ahora, me parece que esas discusiones deberían darse un poco más discretamente, porque frente a todos estos problemas que existen hoy en la sociedad, no creo que sea demasiado un factor para recuperar confianza de la sociedad en la política el que vean discutiendo estas cosas públicamente a través de los medios de comunicación. Deberíamos discutir con más reserva estas cosas. Y a mí no me habrá visto nunca nadie. Sí discutiendo decisiones. Esas me habrán visto desde febrero del 2016. Eso sí. Bueno, pero puertas adentro, en todo caso, sí. Sí, claro. ¿Usted cree que hay mucho para revisar? Mucho para revisar. El radicalismo. Claro. Por supuesto, creo que el partido debe tener otra actitud. Yo no puedo acompañar una decisión que no creo que es buena. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo voy a poner. Nosotros durante casi, yo diría desde la década del 90, venimos criticando la política minera. Nosotros fuimos a manifestaciones contra la mega minería. No tenemos nada contra la mega minería, a priori. La política minera, la ley de inversiones mineras, creemos que es muy mala. Desde el punto de vista económico, no contempla los intereses del país. Desde el punto de vista ambiental, es muy peligrosa. Durante 20 años hemos estado criticando. ¿Por qué no fijamos posición también ahora, que se continúa con las mismas políticas? ¿Usted cree que yo puedo decirle a mi propia conciencia que estoy apoyando una decisión que hasta hace un año y medio yo creía que era equivocada? Pero, ¿qué es lo que debo hacer si quiero ser fiel a mis ideas, a mis convicciones? Y además creo que de esta manera estoy ayudando a la sociedad. Puedo decirle otras cuestiones, mencionarle otras decisiones que nosotros hemos cuestionado y sin embargo, a partir del 2015 hemos actuado como si nunca las hubiéramos cuestionado. Claro. Ahora, ¿usted se siente con la convicción, por ejemplo, para que en la campaña electoral que se acerca en la provincia de Buenos Aires, en donde aparentemente Cristina va a competir, Randazzo también, Massa también, ¿usted se siente con la convicción de subirse a esa campaña para defender a Cambiemos? Yo no voy a ser candidato. No, ya sé, usted es diputado, pero vence a fin de año. Ya lo dije, claro. Además no, pero porque no por, a ver, no por el pro, porque no quiero ser candidato de un partido que no está haciendo lo que se comprometió a hacer. Para decir a todos que sí, yo no creo que esa sea la mejor manera de colaborar con nadie ni con mis hijos, para decir a todos que sí hay otros que lo pueden hacer mejor. Yo no voy a ser candidato. Y por supuesto, lo dije hace un año y medio, hace un año ya. Algunos decían que yo cuestionaba porque tenía intenciones o aspiraciones a renovar la banca. Y bueno, ¿y qué dicen ahora? Que me han ofrecido. Y yo he dicho que no. Por eso, usted no va a ser candidato, pero entonces, en la campaña, como radical... Voy a trabajar, por supuesto. Y voy a trabajar para que el partido cambie de actitud. Pero no por el partido, por la gente. A mí lo que me interesa es que se resuelvan los problemas de los jubilados, que se resuelvan los problemas de la educación, los problemas de la salud, que se resuelvan los problemas de la economía, para que haya más trabajo, para que se puedan ir garantizando mejor los derechos que están en la Constitución Nacional. Estoy hablando de cosas que están en la Constitución Nacional. Mire si seré conservador. Nada más que de lo que está en la Constitución Nacional. Usted, por ejemplo, ve que la línea que marca el presidente Macri, como lo ha dicho, digamos, o lo muestra en su ejecución, Macri, Peña, Lopetegui, Quintana, ¿cree que es un manejo de la política que no da espacio al licenso? No, yo no diría eso. Le estoy diciendo que no le culpo al PRO. Si mi partido hubiera reclamado la conformación de un espacio para que se discuta hacia adentro de Cambiemos, estoy seguro que hubieran hecho lugar. No le puedo pedir al PRO que haga por la Unión Cívica Radical lo que la Unión Cívica Radical entiende, la conducción que no debe hacer ella misma por la Unión Cívica Radical. Es inentendible por qué no lo hace. ¿O por qué usted tiene una respuesta? Yo creo que entienden mal lo que es colaborar, que entienden mal lo que es ser responsable, que le tienen miedo a las diferencias, y para mí las diferencias enriquecen, y eso era lo que se decía cuando creamos este frente. Muchas veces criticaban el hecho de que pudiera haber contradicciones en términos propositivos o programáticos respecto de esta fuerza, y se contestaba a eso que esa era la riqueza de Cambiemos, que eso iba a enriquecer la gestión, que iba a obligar a dialogar hacia adentro para que a partir de la confrontación de opiniones o argumentos diferentes la decisión fuera más rica. Bueno, parece que han cambiado de idea. Yo no creo que se hacía la mejor manera de colaborar. No atribuyo mala intención a nadie, porque habría que ser muy perverso. No coincido con eso, y lo digo. El radicalismo dejó de ser el partido de masas que fue durante el siglo pasado, y este siglo, diríamos, hasta el 2001. ¿Cree que el justicialismo también, a partir de ahora, va a una fragmentación y no volverá a ser lo que era? ¿En todo caso hará alianzas como el radicalismo? Yo creí, Juan, que me iba a preguntar si el radicalismo se iba a recuperar. Porque yo de los otros partidos, basta por una cuestión de respeto. No creo en la grieta yo. Le pregunto como político, porque estamos, parece, presenciando el fin del bipartidismo hace rato. El único que lo mantenía era el justicialismo en todo caso, pero con esto que ha planteado la expresidenta, parece que también le va a pasar al justicialismo. Yo creo que entraron en crisis, el sistema de partidos entró en crisis, y no se ha resuelto todavía. Mire, y de la Unión Cívica Radical decían que desaparecía en el 2001. Bueno, yo me acuerdo, y no era una especulación, o no era que se elaboraran hipótesis irracionales, decían, bueno, desaparece la Unión Cívica Radical del escenario nacional como partido gravitante. Y lo cierto es que en la primera elección presidencial posterior, ¿sabe cuánto sacamos? ¿Se acuerda? 2% de los votos. En la segunda, ¿sabe cuál fue el presidente de la Unión Cívica Radical? No tuvo candidato a presidente. Sin embargo, en la tercera, cuando todos, luego de la segunda, decían, se cumplió el veredicto, desapareció la Unión Cívica Radical, bueno, tuvimos candidato propio de nuevo, en un momento en el que era muy difícil ser opositor porque le iba muy bien al oficialismo, muy bien le iba, y se registraban importantes mejoras sociales, y sacamos en las PASO casi el 13% de los votos, más de 2.700. Pero dejó de ser el partido que era. Ah, sí, no van a volver a ser nunca más los partidos que eran. No van a volver a ser nunca más. Yo creo que vamos a avanzar, pero déjeme decirle esto porque era importante. En el 2008 sacamos más de 2.750.000 votos. Hemos experimentado un retroceso, pero yo creo que se equivocan los que dicen que el partido no se va a recuperar. Claro, lo primero que tenemos que hacer es confiar nosotros en nuestras ideas y en nosotros mismos. Si no, difícilmente va a confiar la sociedad. Y creo que tampoco se pueden hacer pronósticos aventurados acerca del justicialismo. ¿Qué sé yo lo que va a pasar con el justicialismo? Creo que para que el justicialismo no vuelva a ganar las elecciones, tenemos que hacer un buen gobierno ahora. Y para hacer un buen gobierno ahora hay que tomar decisiones correctas. Y para tomar decisiones correctas hay que ir a todos los partidos que están adentro, cambiemos. Porque si no van a seguir...